Pasito a pasito, suave suavecito Hola y bienvenidos amigos, mi nombre es SmithoCat Y en esto por día nuevamente estaremos jugando un nuevo juego que es en este caso Hile Break En la nueva prisión donde que desde hace varios, pero varios ya días este juego está siendo uno de los más populares Y bueno ya perfecto, a ver, yo hasta el momento ya tengo ya, tengo algo de dinero, tengo a ver cuánto, tengo mil de dinero Pero ahorita estoy en acá preso, estoy en acá en lo que al parecer parece ser el comedor, si no me equivoco Este juego está un poquito mejor diseñado que el otro, que el Prison Life verdadero En acá también tenemos cajas que van a ser las que podemos abrir dependiendo a los ingresos que tengamos Por ejemplo esta caja de acá me cuesta dos mil quinientos dólares y yo como estoy pobre ahorita no tengo, apenas tengo mil ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros ahora en esta prisión o lo que vamos a hacer hoy día va a ser atracar un banco Vamos a atracar, en esta primera misión de hoy día vamos a atracar un banco, perfecto Vamos a ver, en la que está, a ver ya es hora ya de la cena Si, ya es hora de la cena, a ver que se suena acá, este es de la policía y nos dice a ver Please don't touch me Toma, como que don't touch me Toma, toma, toma Bien, lo abrimos, oh si, lo alteramos Eso es lo que tenemos que hacer para abrir la puerta, tenemos que golpearlo y alterarlo ¡Nos metemos, nos metemos! ¡No! ¡No, que me capturó! ¡A la miércoles! ¡Nos metieron a nuestro Zelda como castigo! Rápido, rápido, bien, golpeamos esta de acá Y por aquí, por aquí, ay miércoles maldita, se asienta también, nos agachamos y salimos Aunque, ahora, ¿por dónde tenemos que salir? A ver, voy a intentar salir por acá ¡Nos cae un poli, hay un poli! ¡Ay, no, 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 no! ¡No cae un poli, no cae un poli! ¿Por dónde salgo, por dónde salgo? ¡No, que me dio! En la que hay una, en la que hay una salida Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi ¡Ah, nuevamente encerrado! Vamos, vamos, vamos Bien dicen que la tercera es la vencida Vamos a ir nuevamente, maldita policía Espera y no me descubra ¡Uy, en ahí hay un helicóptero! ¡Hay un helicóptero, hay un helicóptero! ¡Que me subo, que me subo! ¡Un helicóptero! ¡No, me estás jodiendo! ¡Qué hermoso! ¡Estamos escapando en helicóptero! ¡Oh, sí! ¡You escaped! ¡You are now criminal! ¡Ran, hide, rob the man! ¡Check out! ¡Oh, qué bonito! ¡Bellísimo! ¡Miren! ¡Estoy volando ante la luna! ¡Buenísimo, buenísimo! Unos momentos después Pasito a pasito Suave, suavecito ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡El helicóptero! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Tengo un helicóptero! ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo lo levanto? A ver, lo levanto con E ¡Buenísimo! ¡Nos encontramos en helicóptero! ¡Buenísimo! Nuestro primer atraco en helicóptero Nos vamos a dar un par de vueltas por acá Por la ciudad para conocer Miren, ¿aquí está el banco? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Nuestra primera vez jugando Y ya tenemos Al helicóptero ¡Buenísimo! Vamos a intentar robar el banco En helicóptero Pero tengo que dejarlo En un lugar seguro Porque se... Porque me lo van a robar ¿Se puede atracar? ¿Y el banco? A ver, voy a, voy a, voy a, voy a bajar Voy a bajar ¡Uy! ¡En la calle dos polis! ¡En la calle dos polis! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Ja! ¡Gay! ¿Pero qué tipo de poli es ese? ¿Cómo te puede arrestar? Si estás en un helicóptero y... ¡A la bestia! ¿Saltó como King Kong el cabrón o...? ¡Oye! Nuevamente, nuevamente, nuevamente he escapado Nuevamente he escapado Y ahora tenemos que ir a robar un banco A ver, vamos a ver Bien, 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 acá hay un carro Bien, ya vería, perfecto Vamos a ir ahora en carro Ya vamos a ir un poco más ¡Uy! Hay un poli Hay un poli que me está persiguiéndome Hay un poli que ya me está persiguiéndome Ok, perfecto A ver, vamos a ir a toda velocidad Y es que necesitamos robar el banco Para tener más dinero O podríamos conseguir también un helicóptero Que no sería mala idea No, no, no ¡Corre, perra, corre! No, no Queda, aquí está el poli Queda, aquí está el poli No, 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 no ¡No! Pero, pero, ¿qué? Pero, esto es una persecución a lo rápido así furioso ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me persigue! ¡Que me persigue el poli! ¡No, que me cae otro poli! ¡No! ¡Uf! ¡Le vi! ¡No! ¡No, no hay pase! ¡No hay pase! ¡No hay pase! ¡No hay pase! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Que sí, Levito! ¡Que sí, Levito! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi me hace una barrera! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Creo que ya la perdí Creo que ya la perdí Creo que ya la perdí Es mi oportunidad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Algunos centímetros más tarde ¡No, no, no! ¡Que me chapa! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Amiguito, corre! ¡No! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No! ¡Que me mató! Bien, perfecto A ver, ya hemos conseguido La escopeta y la pistola De los criminales Vamos, ahora sí creo Que podríamos conseguir Una Una llave A ver, esta va a ser La última oportunidad Que voy a tener A ver, vamos a ver Si también el banco Está desocupado Si no Vamos, vamos, vamos ¡Y! ¡Están robando el banco! ¡Están robando el banco! Bien, bien, bien Dice que yo he entrado A la A la Al robo Al robo O a la joyería Algo por ahí ¿Cómo? Vamos, vamos, amiguito Sal, 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 sal ¿Quién están robando? No sé quién está No sé quién está Dentro robando el banco Pero lo están robando Voy a proteger Voy a proteger Y voy a ser en acá ¿Quién va a proteger? Bien, bien, bien Si alguien Si algún poli se acerca Que lo reviento Que le perfore el hígado Vamos Somos 4 de 4 Que estamos en acá En el banco Bien Está sacando dinero En acá hay un poli En acá hay un poli Bien 551 de dinero Bien Robamos al banco Atracamos al banco Perfecto Y en acá hay un poli En acá hay un poli Toma Toma, toma, toma Que te perfore el riñón Toma ¡Soy unos hijos de puta! Y bueno chicos Ya Lo vamos a dejar en acá Espero que les haya gustado Este video Y si fue así No te olvides de dejarme Tu like Suscribirte Para muchísimos nuevos videos Y claro Compartirlo con tus amigos Ahí Recuerden que si quieren Que sigan jugando Esta hermosa serie O este hermoso juego Tenemos que llegar A la meta De los 250 likes Para que juegue Como policía Ahora va sería Como policía Esta vez ha sido Tan solo Tan solo Hemos robado el banco Hemos andado en helicóptero Que fue Bellísimo Y un saludo muy especial Para Monolandia Y Nova Master Pro Quienes fueron los que me estuvieron Acompañando En este hermoso juego Y otro saludo muy especial Para Brian Steven Marital68 Fresus Jorge Moreira Las locuras de Misa Natalie Springer Angie Daniela Y Jan Paul Y en acá nos despedimos En acá con la vista De la prisión Donde que Nosotros estábamos Así que bueno chicos Nos vemos Y Hasta la próxima Chau